A pocas horas de terminar la campaña, vienen tantos recuerdos a mi mente de cómo he estado con mi gente de Guano. Acordarme en esos momentos cuando estuve recorriendo en el aluvión, cuando estuve recorriendo la pandemia, junto a mi gente más humilde. Cuando nadie asomó y nadie les ayudó, ahí estuve. Por eso basta con tu voto. Para cambiar nuestro futuro. Una administración no se mide solamente en cuatro años, sino en toda una vida llena de oportunidades, llena de impulso y lleno de una vida digna. Por eso te pido, con todo mi corazón, porque Dios me conoce, que este 5 de febrero, voten por Darwin Bisuete, voten por Pachacuti, voten por la lista 18. Porque viene el futuro, viene el cambio. Y graben este mensaje, guarden este video, porque Darwin Bisuete no les va a fallar. Empieza el cambio y desarrollo para mi querido Cantonguano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!